hola mi gente como están les saludo de nuevamente aquí con un nuevo vídeo para ustedes les espero que me siguen compartiendo este pequeño vídeo que le hago con todo mi corazón lamentablemente lo que está pasando en nuestro país guatemala a nuestra familia los que tienen familia en esa en ese lugar a la mera verdad que tristemente ver hay niños muertos gente ya grande malos que podemos hacer orar por ellos la naturaleza así es el volcán de fuego ayer fue a la una y 50 y la una y 50 parece no estoy tan seguro o a las 12 50 pero oremos por nuestro país de guatemala como ya con nosotros en guatemalco ahorita ya están haciendo la comunidad ya están con tanto ayuda para mandarlo para allá con los ser queridos que necesitan por qué triste ver nuestro país así y qué dolor para uno gracias por toda la gente que están apoyando a nuestro guatemala de honduras salvador de todo país méxico gracias dios me los bendiga cada una de ustedes pues la verdad no tengo palabra como decirlo pero qué triste ver los vídeos la mera verdad que triste ver los vídeos de de uno mayor fue 3 de junio del 2018 jueza pero les pide sus oraciones de ustedes oremos por nuestro país guatemala y todos mis seguidores que tengo gracias les espero que ustedes estén bien y su familia porque qué triste ver perder un ser querido apenas hace como dos semanas atrás y una joven de 20 años que se murió y un mano de un agente de migración aquí de laredo texas que la su perder una hija pero que dios lo bendiga a su mamá a su papá a toda su familia porque como les digo que es triste perder un familiar nuestra hermana claudia pues la verdad no yo me yo me siento yo siento algo mi corazón no sé no sé si tristeza dolor verde ver todos estos vídeos pero como les digo les pido sus oraciones oremos por todo nuestro país no tengo mucha palabra como decirlo pero gracias dios me los bendiga y echemos la mano ayudemos unos a otros si podemos aquí recaudar algo para mandar a nuestro país gracias mi gente y aquí les dejo con este pequeño vídeo que dios me los bendiga hoy y siempre y no le diga adiós hasta pronto bendiciones para todos que el video y y y Gracias.